Con frases como la Teletón somos todos y remarcando las fechas del 28 y 29 de noviembre, voluntarios de la Fundación Teletón y autoridades pintaron automóviles en el Servicentro Copec de Arturo Prat y Aníbal Pinto. La meta nacional para esta oportunidad es superar los 25.500 millones de pesos. Vemos los automovilistas muy deseosos de que les pinten sus parabrisas con la frase Teletón somos todos, es decir, vemos un gran entusiasmo, creemos que la meta es elevada a 25.500 millones de pesos, pero que la vamos a cumplir porque el entusiasmo de la gente, el cariño de la gente a la institución va a hacer que ese día todos vayamos al banco y ese día podamos aportar para la mantención de los 13 centros Teletón. Para el año 2015 debería instalarse el centro Teletón número 14 en Valdivia, lo que sin duda motiva el compromiso y la colaboración de la región. No me cae duda que este 28 y 29 de noviembre vamos a realizar una linda gestión como país y vamos a hacer una linda gestión como región, como región de Tarapacá, frente a toda la iniciativa que está impulsando la Teletón. Los conductores mostraron su satisfacción por la iniciativa que les permite ser parte de la promoción de esta campaña. Porque hay que apoyar, hay que apoyar es una causa noble como dicen y hace bien para todos, para el alma sobre todo. Bueno, por una causa muy noble que es la que debemos estar todos los chilenos y en realidad es necesario, digamos. Una pintada al auto es para incentivar a la gente, a los niños, ¿no es cierto?, que cooperen con la Teletón, que es una causa en realidad, como les dije, muy noble y que los chilenos debemos comprometernos con ese motivo que nos inspire. Concurrir a ese servicentro no fue casualidad, porque allí trabaja un joven que fue atendido por la Teletón. Cumplen la función importante ellos de siempre estar dispuestos a la Teletón en cualquier circunstancia, ayudando a los niños, sacándolos, recreándolos, llevándolos de paseo, es algo muy bonito que ellos hacen, porque igual ayudan a los niños a sentirse parte de la sociedad, porque a muchos al principio les cuesta como integrarse en cierto modo con los pares. Tenemos un vínculo, que tenemos una persona trabajando acá con nosotros, excelente persona, y para nosotros es un orgullo tenerlo igual. El Instituto de Iquique de la Teletón trabaja con 750 menores, y en el país son 25.000 niños y jóvenes atendidos en estos centros.